Pasamos el tiempo, buscando la felicidad Pasamos el tiempo, ocultando la realidad Quisiera gritar realmente Quisiera decirles que estoy bien Pero yo me creo Quisiera contarles que me ahogo en sentimientos Aunque no exprese lo que siento Un vacío llevo dentro Quisiera gritar realmente Quisiera decirles que estoy bien Pero yo me creo Quisiera gritar realmente entero Quisiera decirles que estoy bien Pero yo me creo Estoy en un laberinto sin salida Acuerdo que todo está bien No es mentira Muestro una cara tan feliz a la gente Por eso piensan que no soy No soy valiente Pero todo es mentira También o no, también yo sufro por partidas Nadie sabe lo que pasa internamente Solo critican sin saber lo que siento Quisiera gritar realmente Quisiera gritar realmente entero Quisiera decirles que estoy bien Pero yo me creo No quiero dejarte en esto No es una canción de un misterio de amor Realmente es lo que siento Y no escribo de corazón No quiero que te dañes por partes Solamente en aquellas enteras Ya no quiero vivir de mentiras Solo quiero gritar Quisiera gritar realmente entero Quisiera decirles que estoy bien Pero ni yo me lo creo Quisiera gritar realmente entero Quisiera decirles que estoy bien Pero ni yo me lo creo No quiero